Esto es para ti, qué bien se ven, aquí así somos en este ser. Pero ven acá chiquita, ganaste la lotería, ¿qué es esto? Es que soy como mi compatriota el peso pluma. ¿Cómo? ¿Qué? Mira, es que hoy tenemos imágenes exclusivas de mi compatriota, dando joyas, así, regalándolas por doquier. ¿Quieres saber a quién? Hoy tenemos un programa de 24 kilates, no se lo pierdas. Ven para acá, anda, ven para acá. Mira, yo te pongo una, ándale, ándale. En Siéntese Quién Pueda. ¿Qué te deja esta relación de cinco años con ellas? ¡In shot! Así nos dejó Gabriel Soto cuando le preguntamos por Irina Baeva. Yo lo que estoy diciendo lo avalo con todos los testimonios de 11 víctimas. Carla de la Cuesta, quien formó parte del caso Trevi Andrade, asegura que su libro es un documento jurídico que revolverá las aguas. Es un poco, una vez más, jugarle a ser Dios. Después del supuesto contrato prenuptial que firmó Cristiano Dahl, Eduardo Capetillo lanza tremenda indirecta. Se maneja ciertas versiones, pero si se van a lo legal, ahí se van a dar cuenta de cómo son las cosas. En exclusiva, los hermanos de Valentín Elizalde nos cuentan por qué su madre se quedó sin parte de la herencia. Pero eso no es todo. Edwin K celebra en grande y por partida doble. Y una RBD abre su cuenta en OnlyFans. ¡Tremendo! ¡Prepárense! Que en Siéntese Quién Pueda tenemos un programa cargado de privacias, exclusivas y bombazos. ¡Bienvenidos! Esto es Siéntese Quién Pueda. Y gracias a ti por elegirnos todos los días. Hoy le tenemos un show, Jorjito, lleno de mucho cotorreo y exclusivas. Exclusivas, mitad de semana, señores. Mira, hoy tenemos exclusivas con mucho bling bling. Y si no, veamos lo que está pasando con peso pluma. Así es, a mí que me encanta el bling bling, Jorjito. De sorpresa en sorpresa nos tiene la doble P, porque nos enteramos que el rey del momento, del gero regional mexicano, reparte joyas a quien cree, a sus empleados. Parece mentira, señores, pero así mismo es Chiqui Baby. Él también repartió joyas entre sus compañeros. Yo lo hago acá en el programa. ¡Ay, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Señores, en el tema, nuestra Kerly Ruiz habló con el joyero de peso pluma y miren lo que nos contó. Yo sí regalo cosas. Mira, estos me los regalaste. ¿Cómo llegas a peso pluma, el dios del regional mexicano ahora? Fíjate que por medio de amigos, literal, y lo agarramos desde un inicio y nos empieza a pedir cada cierto tiempo piezas. Y además es un cliente que cada, no sé, unos tres meses me está comprando piezas de joyería para él o para alguien más, para regalos, para... ¿A quién le ha regalado peso pluma una joya? ¿A quién? Eso no es confidencial. Pero son para mujeres. Para mujeres me creo que me ha tocado una vez, pero al final del día, se compra más él, para él. Fíjate que peso pluma está súper agradecido con su equipo. Cada integrante de su equipo le regaló un dije de la WP con diamantes y su cadena, y ahora sí que habló con ellos y se los entregó en un show en Texas. Peso pluma se gastó para su staff exactamente... Aquí tengo la notita. 47 mil 500 dólares. ¿Estamos hablando de cuántas personas aproximadamente? Fueron alrededor de unos 15 dijes que regaló. 15 dijes con todo y cadena. Y los diamantes me los pidió de la mejor calidad. Este, el oro me dijo, por favor, la liga. O sea, con lo que tú vas mezclando el oro, que venga de Italia. Así se hizo. El famoso Spider-Man que usa, que tiene luces, ¿también lo confeccionaron ustedes? Ah, sí, claro. Le metimos leer, le hicimos una aplicación especial para peso pluma. Ahí sí, literal dice, bienvenido a la pieza Spider-Man de peso pluma. No recuerdo cómo iba. Ingresas y le estás pudiendo cambiar los tonos, colores, lo activas a la hora que tú quieras. Ese ya tiene carga inalámbrica. Ese ya es otro nivel de pieza. Espectacular, señores. Quiero tomar este momento a agradecer a Univisión por este coco seco que nos han regalado a todos acá en el staff. Está delicioso. Oye, pero aquí el que debería de comprarle las joyas carisísimas es tu compadre, Carlos Mestre. Mira, lo que pasa es que aquí la joya es Jorge, porque la tiene puesta. Pero bueno, lo que sí, bueno, tenemos nosotros es Buena Vibra y eso no se compra en ninguna joyería. Gente, ¿saben qué? Yo quiero pensar que todos estos artistas de la nueva generación tienen asesores financieros importantes que le están dando datos adecuados porque dicen que la mejor manera de guardar las fortunas, todo el dinero que están cosechando, es invirtiéndolo definitivamente en obras de arte y en joyas, porque dicen que con el pasar del tiempo, por supuesto, al igual que las propiedades, todo lo contrario, que hay cosas como un carro que pierde valor y ustedes saben lo que pasa. Cuando tú hagas un carro hoy del dealer, como dice Nicky Young, que mientras él ve a la gente a gastar su dinero en cosas, él sigue comprando propiedades y poniendo las joyas y los carros en buildings, ¿ok? Entonces yo espero que Peso Pluma, que ha tenido una fama bastante de estas que son de Sierra Los Ojos Ábrelos hoy, pueda seguir haciendo dinero para que lo siga guardando en sus cosechas, que me imagino que son ese montón de joyas. Yo pensaría que sí, sobre todo, porque está invirtiendo para él y también para las personas cercanas a él, cosas que una piedra preciosa o un metal precioso, de una u otra forma, si el diseño no sea lo más bonito, lo más exclusivo, de pronto eso se funde, se vende. Pero con el nombre de él, ¿no? Sí, bueno, al final del día, hay un estudio sociológico que me llamó muchísimo la atención de estos artistas urbanos, donde ellos se comparan, digamos, con los diamantes. ¿Por qué los diamantes se han vuelto tan importantes para los urbanos o en este caso, este regional mexicano que se inspire en los artistas urbanos? Porque el diamante viene del carbón. El carbón, para ser diamante, tienen que pulirlo muchísimo y tienen que sacar la piedra preciosa. Son personas que en el momento que ellos empezaron su carrera fueron señalados, fueron segregados, venían de abajo y hoy en día quieren demostrar con esa opulencia lo que son capaces de hacer. Entonces, un estudio bastante importante. Siempre me sorprende, Lucho. Dentro de las casas de joyas muy importantes como Tiffany o Cartier, no los dejaban entrar, por eso es que van donde estos joyeros que les hacen cosas customized. Yo también creería que van por ese lado de demostrar con opulencia el poder adquisitivo que tienen, porque hay un video que a nosotros nos causa muchísima ternura de Hassan Emilio Cabal. El nombre real de Peso Pluma, señores, cuando apenas empezó, miren esa carita de ternura, mirenlo cuando trabajaba en un restaurante y obviamente todas las personas tenemos derecho a evolucionar, a que si tenemos el dinero para gastar en este tipo de lujos lo hagamos. Solo ojalá no se arrepienta como le pasó a Cristian Nodal que se gastó 800 mil dólares en retirarse toda su dentadura real y ponerse dientes de diamantes. Él dijo que fue la peor estupidez. Esa palabra utilizó. La peor estupidez de su inmadurez y de su juventud de haber gastado casi un millón de dólares en una dentadura de diamantes. Así que ojalá no le pase a Peso Pluma. Qué incómodo, imagínate. No se puede comer pizza con eso. Es que ¿sabes qué pasa? Que la extravagancia de los artistas de querer demostrar lo que tienen también a veces los hacen tomar malas decisiones. Para mí lo más importante de esta pieza es el hecho de que él está remunerando a su equipo. Uno no es nada sin la gente que lo rodea. Pero ¿te parece que es un acto genuino o un acto conveniente? Sí, muy genuino. Sí, que mi dios está esperando la cadena de diamantes. Yo le contraje voy un pan. Si fuera genuino lo hubiese entregado en un sitio donde no hubiese en cámara grabándolo. No hubiese salido nada. ¿Qué van a hacer después con esas piedras preciosas con el nombre de Peso Pluma? Mejor no es cambio de venderla. A mí me dicen el ostión, porque agarro toda la pudrición y hago una perra. Ay, madre mía. Oigan, ahora nos vemos con una súper exclusiva de siéntese quien pueda, mi Jorjito. Así es. Mira, ayer pudimos hablar con Gabriel Soto durante un evento, un acto y lo que nos dijo realmente nos dejó como que con el ojo que va a dar la convicción por ahí. Oigan, en solo 24 horas hemos pasado de ver a un Gabriel Soto incapaz de hacer un solo comentario de su ex, de Irina Baeva, incapaz de mostrar su cariño hacia la actriz. Sin embargo, algo ha pasado que desde ayer su actitud ha sido totalmente diferente. Agárrense de la silla, porque en exclusiva cachamos al actor en Monterrey, pero lo que más llamó la atención fue su actitud. En poco más de una semana pasamos de un Gabriel Soto que prácticamente se mostró ante la prensa como una víctima luego de su ruptura, incapaz de defender a Irina Baeva ante los falsos rumores que la salpicaron, recuerden, por una supuesta infidelidad que nunca existió con un empresario farmacéutico. Y es que también empezaron a decir que había un tercero Gabriel, cosa que tampoco es cierto. Bueno, eso, la verdad es que yo no puedo ser responsable por las acciones de los demás. De un Gabriel Soto incapaz de emitir una sola palabra de apoyo a Irina. Y mira, de eso no voy a hablar. Este... O salud. A un nuevo Gabriel Soto que cambió radicalmente de actitud ayer cuando en primicia le cacharon las cámaras de Siéntese Quien Pueda y le preguntaron por Irina. ¿Qué se deja esta relación de cinco años? Muchísimas cosas hermosísimas. Ella es una gran mujer que fue una relación de mucho amor y finalmente nos vamos a llevar en mi corazón. Claro, y aparte, pues muy calentosa, ¿qué opinas del trabajo que está haciendo en Aventurer? Muy bien, ya ha crecido muchísimo y lo va a acabar haciendo increíblemente bien. El actor no ha dejado de trabajar ni un solo momento y ayer mismo volvió a mostrar su indiscutible cara más solidaria con un grupo de menores que a través de quinoterapia buscan en Monterrey mejorar sus problemas de salud. Te toca el alma, ¿no? En ver cómo estos niños son los guerreros. Nos enseñan a valorar muchas cosas, a luchar. Estos niños que tienen estos problemas en donde sin embargo están gozando, están viviendo, están riendo y creo que es una gran experiencia de la valentía y del alma de guerrero que tienen. ¿Tus niños de qué manera te anientan para adaptar fuerza, ánimo, qué te dicen porque los hijos son muy sábios. Los hijos son todo, ¿no? Y pues nada, con amor me dan todo su cariño, todo su apoyo y eso es lo más importante y es lo que nos mantiene apropiando a Luis. ¿Qué hizo que Gabriel Soto cambiara de actitud? ¿Será que hay reconciliación con Irina Baeva o simplemente busca mostrar un poco más de empatía hacia una mujer que claramente no está en su mejor momento? Bueno, pues les tengo información en exclusiva. ¿Quieren saber lo que está pasando? Ustedes se preguntarán, ¿ha vuelto Gabriel e Irina? ¿Han vuelto? ¿De repente ahora olvidaron todo ese pasado turbulento de las últimas semanas? Les digo que no, en absoluto. Irina, por cierto, mañana regresa a México. Recuerden que estaba en Las Vegas y se incorporó ya por la noche de Nueva Aventurera y Gabriel Soto mientras tanto ha estado en Monterrey en un evento como el que acaban de ver ahora. Les cuento lo que está pasando. Hace tan solo unos días tuve la oportunidad de hablar con el equipo de Gabriel Soto y les dije que me sorprendía un poco la actitud del actor que oye que cuando le ponen un micrófono adelante en vez de apoyar y arropar o entender un poco la situación actual de Irina que es terrible, sin embargo, oye, siempre le tira un poco a través de los periodistas ha filtrado mucha información. Gabriel Soto que es terrible y que no le ha dejado bien parado como actor y como persona y parece ser que tuvieron una reunión con él y le han hecho entender que oye, que no que está quedando nada bien y es por eso que está cambiando un poco su forma de referirse a una mujer como es el caso de Irina en los medios de comunicación pero la situación sigue siendo la misma, sigue sin dirigirse a la palabra con Irina Baeva al menos de momento. Mira, yo siempre utilizo las cámaras de este programa que hoy día es el mío para hablar un poco de mi historia y cuando escuché esta mañana Gabriel Soto el equipo sabe lo que me causó el hecho de que él dijera que él quería cuando le preguntan sobre cómo piensas que tus hijas deben tomar el amor y la felicidad no, la felicidad es hoy con una pareja es hoy. Señores, cuando nosotros los papás le decimos algo a nuestros hijos tenemos que pensar qué estamos diciendo cuando lo decimos y cómo lo cumplimos porque yo recuerdo cuando mi hija mayor estaba pequeña yo recuerdo que le dije uno nunca se debe casar si no es por amor enamorada a un nivel que tú sientas que Dios bajó y te dijo esta es la persona y ¿saben qué? que por haber abierto la boca porque muchas veces he dicho que yo no me casé enamorada y que he construido el amor a lo largo de todos mis años de matrimonio mi hija mayor mi niña querida me ha dicho muchas veces tú me mentiste porque tú me dijiste a mí que uno se casaba por amor entonces me preocupé mucho con las imágenes del matrimonio me preocupé mucho por Gabriel porque Gabriel le ha dicho a sus hijas con imágenes con hechos cosas que él no ha cumplido primero dejó a su madre por otra chica según lo que cuenta la leyenda Irina ahora le hace un matrimonio que no era un matrimonio la historia es larga y ustedes tienen que hablar pero pilas con eso papá pilas y sobre todo porque las niñas estuvieron presentes en la no boda de Gabriel Soto con Irina Baeva pero chicos adivinen quién entra ahora en esta ecuación Cecilia Galeano que los alrededores de Gabriel Soto siguen rumorando que podría existir una supuesta relación pero luego de que la prensa se acercó a preguntarle a él que si era cierto que Cecilia estaba pasando y acompañándolo en este proceso de duelo que estaba viviendo luego de la ruptura de su relación pues Gabriel se acuerdan que él dijo que no que Cecilia era solo una amiga a que no saben la historia que subió el día de ayer con la canción de Karol G mejor sola y un texto que decía yo solo necesito un mate y un par de besos para estar contenta nada más pero entonces sola pero con besos sola con besos y con más ¿qué interpretan ustedes? yo interpreto que hubo ahí cuchicuchi cachacacha pero nada más no pero yo ayer les conté en primicia aquí que la situación actual de ellos dos no era la que era hace tan solo una semana sino que algo ha pasado entre ellos dos que no están en su mejor momento de hecho Gabriel acaba de irse con las niñas a Acapulco porque no se anunció oficialmente eso luego después del comunicado de prensa ese es el tema me parece una ridícula que estén jugando con nosotros adivinanzas di lo que quieres decir en las redes sociales y ya la interpretación chévere y hablamos con Carla de la Cuesta una de las mujeres que vivió un infierno junto a Sergio Andrade además escuchen esto le preguntamos a Eduardo Capetillo sobre el supuesto contrato pronunciar entre Nodal y Ángel Aguilar y señores el debate está que arde es un poco una vez más jugarle a ser Dios después del supuesto contrato pronunciar que firmó Cristiano Dahl Eduardo Capetillo lanza tremenda indirecta hoy en Siéntese quien pueda el sillón más trendy de toda la televisión y el más cómodo se ha puesto un poquito más ha cedido este sillón gracias a mí señores que se está destruyendo no 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 será el peso bueno no sé pero oiga vamos a comenzar con Carolina que nos tiene imágenes de la bebé de Mayeli Aló mira tú sabes que cuando llega un nene a una familia es como que ya Dios los bendijo de más y me encanta porque si Mayeli ha tenido todo este silencio luego de haber tenido a su nueva niña me encanta que ha estado trabajando como buena madre como la llaman por ahí de esas trabajadoras poderosas que lleva el pan nuestro de cada día salió la foto finalmente de Lía Maya una bebé que llegó a su vida que la estaba analizando es demasiado bella le mandé bendiciones le escribí fíjense que ella ha estado muy alejada de las redes y lo más interesante es que a pesar de que ha estado promocionando Evolution Fit que es su marca de productos salió la foto en Stories y se ha convertido Ale en tendencia porque la gente nosotros los medios de comunicación obviamente sabemos el lenguaje de redes y cuando alguien se comunica a través de alguna del perfil o de la historia es que quiere que se sepa algo de su vida Mayeli gracias por habernos prestado la foto de tu niña te mandamos un beso Mayeli Morza chicos y entre otras noticias de las redes sociales si Karim León tuvo el Karim Fest Edwin Cast de Grupo Firme tiene el Edwin Fest el día de ayer así tal cual con ese nombre Edwin Fest porque el día de ayer 30 de julio cumplió 30 años yo no sé por qué pensé que tenía más se lo ve como que más maduro porque está gastado porque ha tenido una vida y sabes que lo celebró a lo grande aunque se dice que este viernes 2 de agosto en Houston Texas se dará la gran celebración que durará hasta el amanecer al mismo tiempo que celebró sus 30 años también estuvo celebrando el bautizo de su hijo menor y por cierto su relación con Deysiana iba viento en popa porque le dedicó unas palabras de amor hermosas sentidas emotivas a su esposo y padre de sus hijos Edwin Casas así que Edwin felicidades y que vengan 30 más oigan y vamos a hablar de Estefanía Villarreal recuerden ustedes esta famosa actriz de la serie RBD recuerdan a las recuerdan la mejor amiga de Lía Colucci efectivamente oye tremendo porque está ahora mismo en el centro de toda la controversia porque acaba de crearse un OnlyFans y por qué pues porque le gusta enseñar sus piececitos y así ir dinerito con los piececitos ay yo conozco a alguien que le gusta enseñar los pies también Lucho por ejemplo a mi no me gusta enseñar los pies por OnlyFans no vale pero es que porque estamos en verano saben cuánto cobra por ese OnlyFans cuánto 10 dólares solo 10 dólares por suele está muy bien el tema es que además ella la imagen actual tremenda de ella es brutal porque ha bajado 70 libras en los últimos años está hermosa lo que pasa que lo que le gusta a ella es enseñar los pies bueno señores y quien está en controversia no precisamente por enseñar los pies sino enseñar un beso que no fue un beso es que le estaba pasando comidita a su perrito que no fue boda besos que no son besos señores señores está en la candela porque miren dense cuenta este post que compartió dice compartir es querer aunque a veces te lleves lengüetazo y es que resulta que Salma Hayek a lobito su perro rescatado le estaba dando comidita en la boca estaba mostrando eso obviamente los defensores de los animales y las personas que no le gustó mucho esta imagen porque estaban diciendo que estaba erotizando un perro señores la verdad yo no le daría comida a Agustín mi perro en la boca pero lo abrazo él no te daría comida a ti tampoco a ver pero yo a Agustín señores el que está protestando es el marido de Salma Hayek porque ya tienen 30 perros rescatados señores que donde van a meter tanto no tienen tanto dinero no tienen tanto dinero ay que sarcástico gracias comadre y bueno hablemos de lo más comentado de la semana el supuesto contrato pronunciar que se dice firmó Cristiano Dal y donde se especula debería pagar 12 millones de dólares si lo rompe poniendo el cuerno bueno esto está dando mucho de que hablar por eso quisimos saber que opinaba Eduardo Capetillo porque su hija está a punto de casarse y mira Eduardo no se quedó callado escuchen yo no lo puedo juzgar no lo puedo ver desde un punto de vista para emitir un juicio ¿por qué? porque creo que es algo que para muchas personas puede resultar puede darles mucha seguridad el tener un contrato prenupcial y poner como estos acuerdos de que si pasa tal y si pasa tal y si pasa tal creo que es un poco una vez más jugarle a ser Dios y decir puede pasar esto y qué tal si no pasa ninguna de esas cosas yo no creo en contratos yo creo en en el universo en la fuerza poderosa de un Dios y así yo voy un día a la vez y les cuento que precisamente de esta entrevista surge nuestro debate del día son los contratos prenupciales de los famosos de repente una señal de desconfianza entre la pareja el debate está abierto ¿quién quiere comenzar? yo quiero empezar yo creo sí así va a comenzar porque soy una persona que dice las cosas como son con verdad y no me interesa disfrazar la realidad para que las personas en la casa digan ay que políticamente correcto es si son los contratos prenupciales de los famosos una señal de desconfianza y más que una señal de desconfianza es una señal de la realidad ¿cuántos casos? yo me atrevería a decir el 95% de los casos de los matrimonios de los famosos terminan en divorcio entonces si tú quieres cuidar tus propiedades tú quieres cuidar lo que tú tanto trabajo te ha costado conseguir pues lo bueno es que sí por encima del amor porque yo creo que el amor es lo que une una pareja para que se casen hay que entender que ese amor en algún momento se va a terminar y se va a terminar en divorcio y en divorcios millonarios así que hemos visto casos en la historia de tantos famosos y estos contratos prenupciales que se han filtrado a la prensa pero que no han sido ni confirmados ni desmentidos por los protagonistas siempre nos damos cuenta que la causa de infidelidad es lo que más dinero lo piden porque si se conocieron en un set de grabación y nos damos cuenta que así es como empieza una relación y resulta que por eso es que te miden entonces eso es un determinante bastante grande de que sí lo mejor es hacer un contrato prenupcial pero también como sinónimo de una desconfianza entregada mejor no pegar tarro chicos hola gente mira gente como están otra vez que me gusta saludarlos así cuando el show está bien caliente y cuando estamos conversando ustedes y nosotros porque somos gente que conversa mira fíjate una cosa a la pregunta una señal de desconfianza entre la pareja el hecho de hacer un contrato prenupcial definitivamente no yo creo que incluso tiene que ver con la amistad entre la pareja porque están salvaguardando su amor una persona que te ama te ama más allá de lo que manejes de lo que tengas en el banco mira es que me parece insólito que las personas ahorita que tienen supuestamente una creencia religiosa y creen en Dios y te dicen todo el tiempo que hay que vienen y están disfrazando y eso lo digo para ti Lucho sin directo porque Lucho cada vez que tenemos un debate él siempre está dejando de creer en el amor dejando de creer en la cosa estoy siendo realista que es distinto pero yo no estoy discutiendo contigo la diferencia entre tú y yo es que tú peleas y yo converso y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan con su pareja cuando usted se vaya a casar desde las cosas claras mi amor yo no tengo nada que tenga que pelear yo estoy construyendo un castillo con mi esposo no lo tengo que firmar Alex dale tú que ya todo se termina ellos piensan que están en el colegio todavía a ver aquí hay un problema gravísimo que a mí personalmente me preocupa y esto no es un comentario machista en absoluto pero por ejemplo en ciudades como Miami Los Ángeles Nueva York las mujeres se casan pensando en el divorcio es cierto las mujeres lo único que quieren es buscar un señor pero de qué estás hablando tú mi hijo es lo que ocurre en ciudades como Miami pero tú tienes una gran mujer Jorge Bernalde pero yo no soy multimillonario tampoco pero que lo dicen las mujeres abiertamente no hable generalizando pero es la realidad no sea falta de respeto hay un gran porciento de alimañas que quieren absorberlo todo al hombre es verdad y al final entonces lo que pasa con ese tipo de contratos es que el hombre se asegura un poquito su fortuna de este tipo de garrapatas ay Alejandra entra mija porque de verdad que no son todas que tú estás escuchando cómo se definen a las mujeres aquí no a un porcentaje de las mujeres oye y por eso gente como Mark Anthony como Nadia como JLo y Ben Affleck oye lo que hacen es cuidar un poquito pues ese dinerito que hicieron justo antes del matrimonio para que no venga importante lo que tú dijiste que no son todas no hay que meter a todas las mujeres por favor en un mismo saco porque así como hay mujeres interesadas también hay hombres bien interesados y que se quieren aprovechar de ciertas situaciones para sacar todo el jugo que puedan o sea esto ya no tiene nada que ver de géneros chicos hay que ser bastante objetivos también con eso ahora yo sí creo que no es ninguna señal de desconfianza porque si tú has trabajado en tu soltería por obtener tus bienes por comprarte una casa un apartamento y tienes tu dinero guardado por ejemplo en el caso de las mujeres que son madres que tienen que velar por un hijo y obviamente también creen en el amor y luego quieren construir un futuro con su pareja por supuesto que está bien que hagan un contrato prenuptial yo sí lo firmaría porque yo soy madre tengo un hijo tenemos que ir a una pausa lamentablemente señores esto no estaba firmado no está aparte del contrato ya regresamos con más hombre por favor que rico se siente estar a mitad de semana oiga los hermanos Elizalde sacaron su vena más fashionista cuando los entrevistamos recientemente en una tienda allá en LA California bueno hablamos de todo un poco también porque nos contaron sobre la gran herencia que recibieron después de la muerte de Valentín Elizalde escucha gallo flaco como están muy bien pero que le haces compadre gracias aquí estamos vinimos a ver los trajes a ver que tal estaban la neta este y aparte pues porque mi canal siempre batalla con las mangas y vinimos a ver si hay algo largo ustedes escogen su propia ropa o hay alguien que los viste pues yo en lo personal yo siempre yo lo que me gusta eso me lo pongo mi compa la neta este a veces mando así mi ropa también porque de repente me sale lo diseñador también este diseño mis propios chalecos mis chamarras todo el rollo y los mando a hacer allá en el en Guanajuato ahí está el diseñador me salió claro ¿te ha diseñado algo? de hecho le pedí unos diseños que me gustan los chalecos se me olvidó oye y los muchachos de la gente más que todo el público siempre ha pedido ¿cuándo vamos a ver algo musical juntos? todos los hermanos fíjate que gracias a Dios mi hermano trabaja mucho para acá para Estados Unidos yo acabo de ya recibir la visa de trabajo ya esperemos activar la visa empezar con una buena gira con mi carnal también haciendo una buena bancuerra para que la gente se la pase bien un poquito de lo que tenemos nosotros lo que quisiéramos preparar también que haremos para toda la gente para que pueda disfrutar de un show ahora sí que se queden con ganas de vernos juntos nuevamente también oigan y este ahora que pues siempre mencionas a tu papá a tu hermano ¿cómo va eso de la herencia? ¿cómo va todo? no, herencia pues ya se repartió que ese era cuando falleció mi hermano al poco tiempo hubo una albacea que se dedicó a eso la albacea fue la que encargaba de repartir todo lo que es la herencia mi mamá le tocaba una parte de lo que eran las regalías de las canciones de mi hermano ella cedió todos los derechos a sus hijas se quedó sin nada que recibir mi mamá aclarando pues no para que la gente sepa es una parte de un legado de las cosas que mi hermano Valentín quiso y pues de alguna manera para que le disfrutaran sus hijas también pero pues igual de la manera que se pusieron ya con mi madre con nosotros pues ya cambian muchas cosas no todas pero pues la verdad hay cosas que mucha gente no entiende porque pues igual se maneja ciertas versiones pero si se van a lo legal ahí se van a dar cuenta de cómo son las cosas gracias me encanta como el Valentín Elizalde hizo un imperio que todavía seguimos hablando de él así es señores pero bueno vamos a hablar acerca de lo que verán mañana porque les tenemos un show espectacular acá en Sítese que pueda pero antes de eso tenemos que estar con las chicas de Desiguales las queremos chao ya llegó la hora de darnos cuenta quien de veras conoce bien a tus ¡Gracias!